No hay nadie en ventana. No hay en A. No tengo a nadie a la izquierda. No hay nadie en B. Ay, sí, hay uno en A. Ay dios, ya empezaron por el agua estos patos. Hay dos, hay dos, son dos, son dos en A. Te lo muevo pa. Ya lo me sacó del Hegly, pero de respeto. Iba nadando. No pican Hegly. Cuidado que hay una batería ahí. Ay, ¿qué lo estabas usando, cabrón? Matro, no te va a funcionar aquí. Yo me la puse porque iba a puse al Pajung la perra. Chequeate. Seguro. Te tienes que bajar y darle por los pies. Lo intenté, pero cuando lo intenté ya... Lo intenté, pero cuando lo intenté ya... Vamos pa' ver. Vamos pa' ver. Qué clase que hay, bro. No me vuelas la chola, please. Sí. Hay uno aquí. Vuelale la chola a él. Para mí que hay uno en el Bunker, el SDB. Tú sabes cómo es esto. Estoy mirando para no ver a nadie. Hay uno para esto. Ya quedamos uno para mí. Hay un delay de bala a la mano de Kill. Horrible. No sabía ahorita. No sabía. No sabía. Mejor. Me va a coger. Yo siento que mucho se da el aceite en Viral. Mira, Usi. Ahorita tú tiraste la habilidad para afuera. Si ellos te vayan a escuchar, nos pueden hopar el forfeit. Aunque no matas a nadie. Es Usi. A la que la Usi te caga. No sabía. Ya lo pecho. Yo llevo haciendo eso. Ay Dios. Este tipo. Ya lo pecho. Ya eran en todos los GV. En todos los GV la tiro para afuera. ¿Cómo te puedes quitar? No, no. Ellos la pueden quitar. No, no. Tú tú lo puedes quitar. Ayer yo lo hice, pero no sé cómo. Bueno, tú la puedes quitar. No me acuerdo cómo. De verdad. No veo a nadie en B. En Criera class. Cuídalo, 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 cuídalo. En A. Voy por el agua. Voy yo por el agua. Mucho puzón. Si puedo ver en el agua. Ya, yo creo que meto el... Ah, no está ahí, sí. ¡Ahí están! ¡Anspibios! ¡No me matan anspibios! ¡Anspibios! 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 Hay otro. Hay uno dando la vuelta al spawn. ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¡Hay otro más! ¿Viste? Ya, yo veo que hay delay. Se tiró para allá. ¡Muéretelo! 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 ¡Jajajaja! Esta gente obligada a meter por la juina papi. Mira, a ver el heladero acuático. ¡Y a comandos! Por ahí va... Por ahí va... ¿Que muerto? Ellos cruzan por... Por la ventanita... ¿Verdad salir por allá? Si, por... Y te vayan a ver la sombra. Y eso que esta agua esta cristalina Vamos para nosotros Mátete desde por aquí Te tienes que meter por aquí No puedo joder Peter Vete bien abajo porque no te veo En medio hay uno En medio hay uno En medio hay uno En medio hay uno En el agua Ya mi hermano esta viciado Hay uno que vas a ir por la playa Por la playa va a ser uno El que esta en la playa Por la izquierda Va a salir uno por ahi Por la juina Hay uno que te va a pinchar Te vas a ir por la derecha Estan todos por alla Soy malo Yo jugamos que tal lao por el agua tambien Yo jugué bien mas porque el tipo tenia sus mas chingos Y te lo regaste Que bella meme Y lo puché Ay no y te mato con una sock Hijo de puta Papi te iban a pinchar Pero Pizzel y yo le mandamos al otro tipo Y dijo Yo empecé a mandar super sin fire Para el puente Yo no pasa no pasa No puede pasar No nos han metido para ver Yo tengo que Ya te atras y te pu**en pues Y chalo No voy a tirar ahi Estoy velando del medio Ve 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 Coge para atras y es cliché esa bomba Yo no se que quieres hacer Yo tengo el camino izquierdo LUCY En el izquierdo Uy Uy LUCY me salio Buena 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 Buen trade Están los dos en B. Yo lo mato, yo lo mato hombre. Están los dos ahí. El otro va por la izquierda, por la derecha, perdón. Está bien vertido yo. Está para el bunker. ¡Tapa para ahí, para ahí! ¡Ciablo! Yo no sé que... El glitch ese me tiene betoldo. Porque lo vi en rojo y no disparé. El otro. Llegamos a perder el otro match, cabrón. Que era Hound Eleven, por la mierda glitch que yo tenía. Cabrón, no vuelvo a jugar en toda la noche. Mame el pingo. Voy a estar yo dropeando a Hound por esta batería. Yo hubiese hecho a decir lo mismo que Emilio. Si cogiste un HP por ellos. Voy a tirar el dark. Si no ves a nadie mucho explota porque ellos... Hay un en B. Voy por el agua otra vez. No se escuchó. ¡Diablo! ¡Salpiqué esto! ¡Tranquilo! Que ya saben que estoy aquí. Estoy laggeando en el dark, que carajo es. Explótalo porque te vas a buscar. Me mataron en el spawn. Me parece que hay dos en el spawn. No me enseñó el killcam. Para que pillaste era. Está prendido. Hay que velar el flanqueo, gordo. Hay que velar las ruinas, ¿no hermano? Velar a la hora que cuando esto se pare que velar el medio. Vienen todos por el agua. Por el agua. Por el agua. Hay uno en el agua, hay uno en el agua. Hay dos en el agua. Está solo el ulti. Baladixi se los lleva a todos. Él es la máquina de guerra. Se los llevó a todos. A que no te pega. Pégale. Pégale, pégale. Dame tiros a mi, que me lo merezco. Cometí el error. Que yo siempre todito y siempre pillo a los que lo hacen. De tirar el dive. Se acaban de exponer el parado ahí en el spawn. En vez de esconderlo. Jamás. ¿No te escondiste? Toma, espera. Más nada, más nada. Más nada. Diablo, si yo me hubiera quedado allá atrás del creyte acostado. Que se duda. Tengo, tengo. Yo me voy a meter por el agua. Esta gente no sabe. End, ve que se quede atrás. En medio. Medio dos. Medio dos, medio tres. Diablo. Voy a cruzar por aquí. No veo a nadie en agua. ¿El bunker de medio? Ay, el bunker. Ven Silvírate, cabrón. Voy a puchar el medio por el agua a verlo. ¿En el cuartito? Sí, salió. ¡Sí, cabrón! ¡Me daste a morir! Bueno, cabrón. Entregíate, entregíate. Está ahí otro ahí. En la ventana, en la ventana. El otro, el profet. El profet está en el cuartito. El que queda. ¡Vena! Y yo loco, metiéndose un sitio así. El tipo estaba muy brincado y yo no... Estaba heavy, pero no estaba... No, y yo acababa de pensar. Yo me estaba parando, pero yo me acosté para que no me dieran si me salían de cantazo para guilearme. Pero... Yo le di un tiro a heavy. Toma, y eso era easy kill. A menos que tirara un melee para atrás y te diera en la nuca. Ya lo loco. Tengo que hacer. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. No, va, va, va. Lo bajo también. Cuidado. Supongo que lo buscan. No usan nada. Hay gente en B. Lucy. Cabrón. ¡Atrá, entrá! ¡Atrá! 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 ¡Está en otro! Tengo uno aquí. ¡Atrá! 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 ¡Tá por atrás! ¡Tá por atrás! ¡Te le spawn! ¡Písala atrás! ¡Cuidado! ¡Atrá! ¡Yo maté uno aquí! ¡No sé! ¡Pero son dos! ¡Pero quedan dos! ¡Está en la juguina de la cocaína! ¡Cogió la IC! ¡Tiene por lado! ¡Tiene por lado! ¡Tiene por lado! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Mira cabrón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suave! 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 ¡Yo ya estaba aquí virado brincando sin llegar! ¡Jajaja! ¡Hacho! ¡Yo me iba a ir para atrás! ¡Si ya va a apuntar más arriba! ¡Porque le apunté muy debajo de la cintura! ¡No! ¡No pucho! ¡Yo jugué a hacer como si llegara uno! ¡Bue! ¡Que es que tengo! ¡Yo jugué a ir cabrón también! ¡Voy a tirar del dar por aquí! ¡No se peguen! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡La pared invisible! ¡Ya de medio! ¡Yo era capaz! ¡Voy para contigo! ¡Pero voy a seguir velando a medio por si acaso! ¡Si! ¡Si! ¡Está en el agua! ¡Pues no te dejes! ¡Que esta gente tiene unos eclis asesinos! ¡Eh! ¡Me estalló! ¡Benzil! ¡No! ¡Benzil! ¡Salió otro! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Está guancho! ¡Tengo la mosu! ¡Eh! ¡Pégate! ¡Playa! ¡Playa! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Esperate Benzil que está solo! ¡Con tres! ¡El de agua salió aquí al lado! ¡Mio! ¡Más de ahorita! ¡Ay! ¡No! ¡El man en el agua! ¡Todavía! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡He pinchado aquí! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Sacaron cajito! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Mio! ¡Tenés cajo loco! ¡No sé por cabrón! ¡Para! ¡¿Qué es el tipo? ¡Para plantar los de ya uno! ¡Y cojo JP! ¡Vamos allá! ¡Voy a tirar mi kill! ¡Voy a tirar mi kill! ¡Este es el! ¡Porque es que dice que está a 104! ¡Ellos ganaron ahora el cuarto! ¡Sí! 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 ¡Diablo! ¡Eso era! ¡Que el tipo se está saliendo y me detiendo! ¡Yo pensé que era mala mía! ¡Sí! ¡Cabrón! ¡Era eso cabrón! ¡Ay! ¡Stock! ¡Tengo que hacer un stock 2 bien rico! ¡Gin! ¡Gin! ¡Dale! 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 ¡De dónde acaba a meterle! ¡Oh! ¡Ahh! ¡Voy a tirar el carrito! ¡Aquí! ¡Y yo mismo voy a ver los... ¡Ah! ¡Ah! Ay! ¡Ya te diré! ¡A explote uno de ellos! ¡Te da uno! ¡Te da uno! Hay uno atrás en el bunker... el cajito allí... ¡Hay un tipo en bunker! En el Seked Pe入 asesver sunshine... ¡Ay! ¡Está pufieldo el Lautet deונike! ¡Diablo! está aquí la ventana de medio hay una luz y cuidado balística por ahí por el lado medio está bien crítico no sé joberto joberto no no sé quién cumple se sale el otro rápido hay que suerte tiene no 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 gastes todas la playa obligado hay una por la playa obligado con la playa con la playa el stormy aquí papi está bien pendejo como se acaba de la muerte mirelo ahí ha hecho vete pa'l carajo entonces dispara sale brincao que el torce tito cojones tito cojones se vira bueno porque cuando este medio me dijeron que estaba con el pana yo quería salvar al pana y mismo el pana que plantó y en el no 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 es buena que plantarte porque te moriste la cosa que te mataron que puñeta hay verdad tengo los nombres flipiao cabrón cuidao no 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 hijo de puta debe de ser coincidencia hay uno aquí hay tiene la suma chingón papi están por playa están por playa se tiraron los agentes aguanta hay un playa y dos arriba en la bomba en playa hay uno cuidado buena 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 en la playa al luce lo tienes nopa vete vete paillaaaa vete pa'ia vete vete tu tambien vete pa'ia vete pa'ia vete pa'ia vete pa'ia vete pa'ia vete pa'ia ese tipo es malo este era el unico malo Papi, yo es el glitch de la bomba Y a Balisti le di tiro Y a G el fucking doble dedo Y digo Nos vemos Nos vemos Demonia